que en la liga se enfrenta a Tijuana el próximo sábado, Tijuana que está colocado en octavo todavía y que además en la Libertadores ha caminado, ahí vemos como fueron llegando de a poco al aeropuerto capitalino estos aficionados, ahora ojo, esos no fueron acarreados ni nada no, como en otras ocasiones llegaron por propio pie y les dijeron, hoy a tal hora llega el equipo y ahí los recibimos no, no, la gente llegó por naturaleza, por sentimiento y a pesar de tanta gente que hubo de la algarabía que existía por este título de copa ordenado dentro de lo que cabe, no hubo más trifulcas ni con la gente de seguridad del aeropuerto ni con la gente de la policía allá afuera, porque hay que recordar que es zona federal el aeropuerto entonces me parece que a pesar de toda esta felicidad de esta algarabía se comportaron de buena manera los aficionados de Cruz Azul Ahora, era romper la racha como diera el lugar, ya bonito, pero regular, lo dijeron como fuera Sí, ayer comentando el fútbol, Rafa Capo era uno de los más críticos y yo le decía, a ver, hay que jugar los partidos primero, la final, estar aquí y después el nerviosismo que representaba para los jugadores estar en esa final o sea, no es tan fácil y tan cómodo sacarse de la mente tantos años tanta presión, tantos reclamos, tantos insultos a la gente de Cruz Azul tantos chiflidos, tantas mentadas de madre a los jugadores y de repente, por ejemplo, hice muy alegremente el ataque y de repente que te metan un gol y que pierdas si explico, Cruz Azul jugó hasta con el nerviosismo natural de 15 años sin tener esta emoción y Corona me parece que ha sido determinado ya por la afición como el estandarte Ayer fue este el Chaco, ¿no? No, ayer a Corona es el que levantan en brazos Oh, claro Al en hombros, aquí vemos que otra vez Corona es el que hace de tener a todos Sí, como torero caro, ¿no? Bien merecido se lo tiene También Chaco, ¿eh? También comparto contigo El Chaco fue un jugador ayer que se rompió Torrado, Torrado, 33 años y Corona, 32 el primer título que tienen como profesionales en un club Es decir, tuvieron que pasar bastantes cosas también para que estos dos personajes pudieran levantar un título Sí, ayer lo platicábamos incluso aquí al término de la final No fue ni siquiera una final buena, futbolísticamente hablando, ¿no? Pero yo estoy con Gilberto Yo vi muy nerviosos algunos jugadores de Cruz Azul, ¿no? Por ese maleficio, por esa cuestión psicológica con la que ya saltas a la cancha, ¿no? Y si Corona no saca ese balón de último minuto y a Mione termina dando el título a los potros Bueno, hoy la historia hubiera sido verdaderamente catastrófica para los cruzasulinos Ahora, las finales no se juegan, se ganan Claro Es tanto que se le había reclamado este Cruz Azul en su momento, ¿no? De repente, no, si Cruz Azul jugó bien el torneo, llegó a la final Sí, pero no ganan, las finales se ganan Bueno, hoy aplicó esa Aunque no Pero creo que aquel dicho tiene que ver más con unas formas planeadas, estratégicas, ¿no? Tiene que ver con la crítica, aquel técnico que renuncia al espectáculo y que se encierra Acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de un mal fútbol por una baja de juego, o sea, por mal rendimiento, por mal nivel No por una estrategia, no por una orden mandada desde el banquillo Entonces, hablando de que no están, no están jugando bien en Cruz Azul Contra América tuvieron grandes 60 minutos Como mucho menos están jugando bien en Atlante O sea, pésimo más el Atlante, ¿no? Pero no es acá, por eso digo, el dicho como que no cabe en esta ocasión Porque no estamos viendo un, por ejemplo, un Tuca, un Regularias, ¿no? Que ahí sí, renuncian por completo a lo que tiene que ver con el espectáculo y todo esto Pero acá tienen que jugar con América Con intensidad suplieron la falta de fútbol Yo ni siquiera sé si fue un partido intenso el de Cruz Azul, ¿eh? Yo creo que el de Cruz Azul, el de América sí El de ayer no, el de ayer no El de ayer no, faltó muchísima intensidad Y ese temple que tuvieron los de Cruz Azul, los jugadores, para anotar nueve penales en dos fases definitivas, ¿no? Porque a la América la hacen cinco, ayer anotan cuatro, ¿no? Con esa cuestión psicológica y todo Van, se plantan y hacen muy buenas series de penales para darle... Los de ayer al mismo poste Todos, prácticamente, me imagino que cuando los practicaron en la semana o en los días previos a la final Todos los tiraron al mismo poste y prácticamente al mismo lugar Imposible para Villalpano Ahora me parece que el equipo y el cuerpo técnico han cumplido Y ahí están los resultados, ahí está una copa, como tú dices Por unos, como yo, devaluada por completo Para otros que sí tienen algo de importancia Pero creo que ahora entonces viene la parte del aficionado De estos que están gritando y festejando y todo Porque son los mismos que apenas hace unos días Fueron a gritar, fuera Vázquez, fuera Vázquez, fuera Vázquez Entonces ahora viene el papel, a partir también para ellos A partir de Tijuana tiene que ser un partido Pero no apoyando Por eso vino el divorcio con el técnico Porque el divorcio salió a hacer una crítica totalmente fundamentada De que no apoye, o sea, de que no iban a jugar su partido Y encima iban a... El apoyo viene de la cancha hacia afuera, no de afuera hacia adentro No, 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 el aficionado también tiene que jugar su papel O sea, sabemos que históricamente La cancha del Estado de Azul es un congelador Lo sabemos Porque el equipo lleva muchos años jugando así Y porque, no, no me digas, por ejemplo Que canchas como Torreón Como el Universitario de Nuevo León No son canchas donde le... Monterrey, sacalo, Monterrey no lo metas Se convierte en un factor más No lo metas La más reciente, la de los Xolos de Tijuana Se convierte en un factor al final de cuentas La afición de Tijuana ha sido factor No ha vivido lo que ha vivido la afición de Cruz Azul Que ha sido exageradamente golpeada Por la historia, por las finales perdidas Se ha vuelto una afición crítica Y aparte, incrédula Que creo que es lo más duro Es una posición muy femenina Y factor de muchas burlas, ¿no? El equipo y la gente de Cruz Azul Mira, aquí vemos algunos... Pregúntale a Lomas, mira cómo tienen la cara ya No, y hoy por eso están ávidos Y estaban ávidos, ¿no? De ganar algo, de gritar algo Habrá aficionados de Cruz Azul que no han visto O no habían visto hasta ayer Campeón de Cruz Azul de nada ¿No? Siempre llegar a finales Y que la campeón y que la final de liga Y no podía Bueno, y hasta los amistosos Luego que tenían trofeo ahí en el... Y no podía Entonces, claro que se acepta, ¿no? De alguna manera yo creo que No, no, decías tú Si abría el estadio azul Creo que no debe llegar a tanto Que previo al partido de Tijuana Sí, me imagino que sí prepararán Claro, claro Si deben de hacer algo, ¿no? A final de cuentas Y van a mostrar la copa Es un torneo oficial Es un torneo de la federación Donde participan muchísimos equipos Y no sé si la gente Vaya a ser la mejor entrada En los últimos meses Al estadio azul, ¿no? Después del título conseguido Porque varios van a querer ver A los jugadores Y la copa que ganaron Apenas ayer, ¿no? Vamos a escuchar A los jugadores de Cruz